Este poema pertenece a la serie Los Cantares Mexicanos. Ha sido calificado atinadamente por el maestro Garibay Quintana como prosa lírica. Fue escrito por un alumno del Real Colegio de Santa Cruz de la Telolco en el siglo XVI, recordando la escritura glífica de sus ancestros. Deseo agradecer a Isabel Robles Zárate y su hija Raquel, estimadas amigas de la cultura estecanagua, por el contacto para poder hacer este evento. Y el poema dice así. Traducción. Vaya, pero si aquí vive, ya oigo su gorjeo florido, y también el cerro responde. Tal vez vive junto a donde brota el manantial precioso, el manantial del pájaro azul turquesa, allí donde esparce su gorjeo, donde grasna el perico que habla de mil maneras respondiéndole al pájaro de los coyoles. Y, por allá, hacen fuertes gorjeos las aves canoras tan amadas. Allí, donde se ufana el Señor de la Tierra en tenernos como collar de cuentas hechas de sueño. Octubre de 2020. Náhuatl, México. Náhuatlcopa. Tlazor Kamati.